Música Atendamos al consejo en Romanos 12, 9 al 21 respecto a cómo debe ser nuestro amor. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No perezosas, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosas en la esperanza, sufridas en la tribulación. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. No olvides bendecir a los que te persiguen, bendice y no maldigas. Gózate con los que se gozan, llora con los que lloran. Manténganse en unidad, no altivas, sino asociándose con los humildes. No sean sabias en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. No se vengan ustedes mismas, amadas mías, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencida de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué hermoso es ser dirigidas por el Señor cada día y en toda situación para hacer su voluntad. Elige obedecer siempre y verás la gloria del Señor. No seas vencida de lo malo, sino vence con el malo, sino vence con el malo.